Diferentes hechos noticiosos se han registrado en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo del lunes 19 de septiembre Aquí en la morgue de medicina legal de Valledupar permanece el cadáver de una niña de dos años quien perdió la vida luego de recibir una golpiza presuntamente a manos de su padrastro identificado como Cristian Galindo Barrios de 21 años quien se encuentra capturado y en las próximas horas será judicializado por el delito de feminicidio agravado La menor de edad al parecer habría sido abusada sexualmente Yo le dije, vea, yo no voy para el trabajo, voy a hacer el aseo, yo no me demoro mucho Y cuando estaba haciendo el trabajo del aseo, él me fue a buscar asustado, ya desesperado Él te fue a buscar tu trabajo Yo estaba desesperado Ya cuando llegué a la casa, ya vérticamente ya estaba muerta la nena, ya con la lengua afuera Tú al verla así, ¿dónde la encontraste? Tiradita en el suelo y todo desnuda ahí La Policía Nacional rechaza todos los actos de violencia Tal como acaba de ocurrir el día de ayer en el municipio del Paso, corregimiento de La Loma En donde desafortunadamente, de manera lamentable, se presenta la muerte de una menor de dos años Al parecer por un acto violento, ocasionado al parecer por su padrastro Una persona de 21 años de edad En medio de una riña que presuntamente se originó por motivos pasionales Fue asesinado el propietario de esta barbería ubicada en la cuarta con 17 del barrio El Carmen de Batedupar Se conoció que la víctima de nacionalidad venezolana Se encontraba residiendo ya hace varios años aquí en la capital del Cesar Estaba ahí en la barbería, donde ya hace tres días se había mudado para allá Y estaba bebiendo, estaba compartiendo ahí con su pareja, los niños de ella Y estaban dos muchachos más Un muchacho que era gay, no sé, y que había otro más No los conozco a ninguno, de por sí, ninguno los conozco La compañera sentimental estaba con él en ese momento ¿Ella presenció la muerte? Sí, porque cuando... Estaba desde un principio hasta la madrugada Porque él estaba ahí, cuando llegó la policía ya estaba ahí Ya tuvo que haber presenciado todo Lo que pasa es que no habla, no dice nada Conmocionados Así se encuentran los familiares de una joven de 20 años Identificada como Elvis Vanessa Ojeda Que murió luego de sufrir un accidente de tránsito la tarde de este domingo En un hecho registrado en la calle 44 en el sur de la capital del departamento del Cesar En el mismo hecho, otra joven resultó herida Yo soy el papá, la hija única que tengo Tenía 20 años, recibí ahí en el barrio El Carmen No, ya iba así, iba para otro lado, salió para otro lado Ya salió a llevar a la niña Un hombre murió en un aparatoso accidente de tránsito registrado la noche de este domingo en la vía La Paz-Valledupar El hermano me dijo que había salido y la muchacha me dijo que había salido para los lados de La Paz Y pues no... que no supo más hasta ahora en la mañana que supieron de él Ahora nos dicen que murió Él andaba con la pareja Sí, pero ella y que se le tiró por allá y que por el puente Antes del puente de allá Antes de que le iba para La Paz y que iba a buscar la mamá La Procuraduría General de la Nación alerta hacinamiento En la estación de policía de Valledupar Y 11 municipios del departamento del Cesar El Ministerio Público requirió a las administraciones municipales el cumplimiento de la Ley 65 de 1993 Con el objeto que adelantaran los trámites pertinentes con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Para la atención de esta población recluida en las unidades policiales puesto que carecen de capacidad La congresista Katy Jubinao se refirió frente al asesinato de Kilsi Gómez Sánchez Ultimada avala en medio de las fiestas patronales de Río de Oro Los implicados de este caso son dos escoltas del alcalde y un hermano del Burgomaestre De acuerdo a la parlamentaria, este caso debe ser investigado desde la ciudad de Bogotá Para así evitar tráfico de influencias Un presunto delincuente fue brutalmente golpeado por la comunidad del barrio Puente Seco En el corrimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar Luego de que supuestamente fuera sorprendido hurtando El hombre fue trasladado a un centro médico por las autoridades Un muerto dejó el choque de una camioneta contra un árbol en la vía Codazzi Cesar La víctima de este lamentable accidente fue identificado como Javier Yamit Muñoz Amariz de 22 años Mientras que el conductor que responde al nombre de Jaider Padilla Cadena, también de 22 años, resultó ileso En el sector conocido como Boro, en Santa Marta, fue asesinada en medio de una riña Un habitante de calle, identificada como Carina Payares Barrios de 40 años Quien era natural de Valledupar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!